Eyo, échame un hielo Piso nuevo en el congelador hielo Porque hace calor todo el día Y no se me ocurrían chistes pa' cerrar la trilogía Superar en felicidad a Joel Joan Ese es mi plan Y no colgarlo en redes como el Boronal Lo de Gastei fue vitamina Suaba dao casu Este me lo fu A tu salud Ojalá que no perdamos la virtud De la juventud Ser fuertes, libres y salvajes de espíritu Aunque me han llamado rebaño Yo ya estoy full vacunado Se me pegan las cucharas Se me queda todo enganchado Y podría ducharme Pero me la suda Como tu imán para la gente cabezuda Y Hasel sigue en la cárcel Y aún gracias En Colombia sin protestas Te desaparecen Gobierna la mafia Pero di que en Cuba falta democracia Y a mí tráeme un tubo Con dos cubos que me suba esta sustancia Porfa Llevamos año y medio de esta nueva norma Y no lo veo, no hay forma No es lo mismo, no me colma En el brusos dije que quería volver de gira Pero con el nuevo aforo la sala se ve vacía Y la gente chilla, sí ya Pero sentados en su silla y sobria y con mascarilla Y la vidra no es la misma Agradecido con todo el que vino a cada cita Pero como echo de menos que me baile ese aljilla Y sé que es un sidral esta pandemia Entre la peña que la niega Los que piden ellos mismos el toque de queda No es la alerta sanitaria, es la crisis que deja Y los derechos que se fueron y que costará que vuelvan No creo en conspiraciones si te la hacen en la face Os ponéis místicos y no veis el ridículo que hacéis Y yo con este bochorno ya no quiero calentarme Me quedo en mi burbuja, pásate a pasar la tarde Y trae hielo Échame un hielo Échame un hielo Échame un hielo Échame un hielo Aquí Hay días que te echo de menos Los días que no estás aquí Así son los días De un tiempo a esta parte Al menos para mí Y no quiero quemarme demasiado No quiero calentarme la cabeza Me pilla una gorra pero sigo despeinado Y estoy echando hielo a la cerveza Las que me han sobo al verano Carolina Iglesias y Victoria Martín Aunque la siga menos gente que a Naim, Darrechi Me cachis, intento estar chill y no me sale Con CBD de The Tree sigo siendo un entry fragger Kamikaze, pero qué calor hace Me va a dar un amarillo Con todo el solano en la coronilla Soy un tipo sencillo con una vida sencilla Lo que quiero son dos hielos en el ron y brindar Échame un hielo Échame un hielo Échame un hielo Échame un hielo Aquí Hay días que te echo de menos Los días que no estás aquí Así son los días De un tiempo a esta parte Al menos para mí Y no quiero quemarme demasiado No quiero calentarme la cabeza Me he pillado una gorra pero sigo despeinado Y estoy echando hielo a la cerveza Échame un hielo 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 Échame un hielo